Brotaste del dorado metal enclavado en la tierra por voluntad de Inti, cual manantial sagrado que sale al mundo para fertilizar las montañas con el espíritu sabio y la sangre guerrera. Te sostienen las montañas y los ondulados valles por donde se retuerce la cordillera andina, como la espina dorsal imponente que recibe el abrazo del mar en el Pacífico. Tus raíces te sujetan, tu esencia permanece desde su nacimiento en el Valle del Cusco, o tal vez fue de Pacaritambo, el lugar no importa. Lo trascendental es el pueblo surgido como fruto amoroso de Manco, Capac y Mama Oclo. La dinastía real, semilla de sus entrañas al mundo, legado de piel moderna y poderosa, reencarnación del cóndor que majestuoso abre sus alas ante el imponente espejo azul del Titicaca. Amerindio, aún que chúa, te resguardas del mestizaje obligado, sobreviviente de la cruenta invasión española que casi borra la estirpe pura de donde naciste, cuarriachuelo emanado de las faldas del Huascarán. La historia y el destino te han hermanado al mestizo y al asiático con lazo genético de Yahuarinca. Con tus manos das vida a los diseños chipivos, reflejo de tu cosmovisión plasmada en los tejidos de perfecta geometría, donde el arco iris quedó atrapado, como lo están las aves, las flores y la vida campesina en tu mate burilado. De tu cincel nace el símbolo cristiano que adoptaste para plasmarlo con retablos, que como terrones de azúcar brotan de las piedras de Huamanga. Haces de la madera la materia ideal para mostrar al mundo la creatividad nacida de tu alma, con formas que reflejan el amor a la vida, al mundo y a las tradiciones que dignamente conservas, mezclándolas con el barroquismo. Efímero pero trascendente es el arte que vas creando hora tras hora como gota de rocío en el cristal, dedicación absoluta y paciente, esfuerzo para transmitir por solo unos minutos la belleza plasmada en las flores, hechas imágenes en un tapete vegetal. Chulucanas como horno pródico que cocina las figuras ancestrales color de la noche y venas carmín, donde el bruñido las convierte en estrellas terrenales, destellando la noche y tierna sabiduría vertida en cada pieza, propia de tu estirpe artesanal. Tus muertos siguen vivos con el ritual convertido en magia artística, retornan a este mundo con los recuerdos impresos en las lápidas, donde grabas lo que fue su historia. Das luz para que sigan el camino de regreso a casa con la cera modelada, bellamente decorada, dando forma a los sirios acompañantes de tus patronos en la peregrinación. Das aliento al finado y al que no lo está, amasando el cuerpo del trigo formando figuras perfectas que como caireles adornan las tantaguaguas. Rica es la fiesta del Día de los Santos, caminando juntos en la procesión de Ayacucho. Tu mezcla aborígena hispana, abonada con las castas asiática, africana e itálica, te marcan con un abanico cultural. En cada pliegue se posicionan con fuerza la gastronomía, la danza y el legado literario, manifestación que materializa el sentimiento y tiene en César Vallejo a un Hermes, esparciendo la expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Peruano, nos une contigo la raíz indígena, la historia de su juzgamiento español y el amor por las tradiciones. Recibe nuestro corazón en estas letras. Mari Carmen Delfín Delgado, de México, con cariño para Perú. En las festividades de la Virgen de la Candelaria. ¡Gracias!